hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a aprender el canto si tu presencia conmigo no va de una manera fácil básico les recuerdo si aún no están suscritos a este canal suscríbanse porque todos los vídeos que estaré subiendo van a ser así tutoriales fáciles básico sencillo para las personas que están empezando en el piano no olviden regalarme un like déjenme sus comentarios y muchas gracias a todos el primer acorde va a ser un mi este es el acorde de mi menor re mayor este es el acorde de re mayor la mayor y si cuatro acordes mi re la mayor y si y lo voy a cantar despacio entonces vamos a empezar en el si contamos cuatro veces 4 pero vamos a empezar en el 3 2 3 y y y y y y y y donde sí y 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 Lo estoy cantando despacio Quiero habitar En tu intimidad Donde sé Que te voy a encontrar Y la siguiente parte Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Mi Si tu presencia conmigo no va Sol Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Mi otra vez Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y la parte donde dice O Dice Mi otra vez La última parte es No me voy Hasta que suceda Sol Hasta que tu gloria La Inunde mi interior Si repetimos Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Sol Sol Hasta que tu gloria La Inunde mi interior Y si quieren seguir cantando Mi Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Re No quiero llegar No voy a llegar Y así de fácil Espero que sea de bendición este tutorial Y no olviden Suscribirse Déjenme un comentario Y regálenme un like Nos vemos en el próximo video Hasta pronto